Hermanas y hermanos que hoy han desbordado la Plaza Oleari por todos sus rincones que hoy está pintada de roja rojita y de sus rostros y de sus sueños y de sus esperanzas y de su alegría lo que me viene a la mente y me llega al corazón fue y es los cientos y cientos de rostros, las manos que agarramos, los abrazos que nos dimos Caracas, en este pueblo heroico de Caracas, en este pueblo histórico y aguerrido de Caracas el empeño en el futuro, las ganas de construir la patria nueva, las ganas de construir la Caracas socialista ha sido una campaña ardua, una campaña difícil, una campaña cuerpo a cuerpo nos alejamos de ese estilo cuantos republicanos malurnos que creen que un candidato es un desodorante o una crema dental para andarla vendiendo. Bueno, si fuera un desodorante, la verdad es que el olor que despediría es bastante maloso si viene por parte de los candidatos de la ultraderecha pero nosotros dijimos para hacer una gestión diferente tenemos que hacer una campaña diferente y nos empeñamos entonces en que el pueblo, los batallones socialistas, los movimientos sociales hicieran la campaña, hicieran el diagnóstico cuadra por cuadra acerca de las necesidades de la ciudad y después nos empeñamos en que ustedes, el pueblo de Caracas, los consejos comunales, los comités de tierra urbana las mesas técnicas de agua, los comités de salud, los grupos culturales, los medios comunitarios y el glorioso partido socialista unido de Venezuela hicieran el programa de gobierno alrededor de nuestro comandante Chávez, alrededor del gobierno bolivariano alrededor del gobierno revolucionario y alrededor del pueblo ustedes lo exigieron y aquí está la demostración de que en Caracas la revolución está más unida que nunca cuando decimos que debemos construir la Caracas socialista de lo que estamos hablando es de construir la Caracas de la inclusión la Caracas de la justicia, la Caracas de la ternura la Caracas, la Caracas pletórica y aceras y parques y calles y bibliotecas y canchas deportivas pero sobre todo la Caracas florecida por la sonrisa de nuestros hijos por la sonrisa de nuestras hijas la Caracas para todos, la Caracas de la ternura, la Caracas que nos merecemos cuando decimos construir la Caracas socialista estamos diciendo que ya es tiempo que no hay que retrasarlo más es tiempo de entregarle el poder al poder popular es tiempo de entregarle el poder a la gente es tiempo de distribuir el poder ya allá de la retórica y por eso de las primeras cosas que haremos al llegar a la alcaldía municipal será distribuir el poder en 120, 130 ejes comunales para que cada comuna se gobierne para que el ejemplo de Caracas sea autogobierno para que los 22 torrentes se distribuyan en cientos de flores llamadas comunas en cientos de sonrisas que son la forma de autogobierno que ustedes se van a ganar